Creo que los cuidados son sumamente importantes, eso sería el primer como gran frase que quisiera mencionar aquí y eso tiene que ver también con que efectivamente todas las personas, o sea si vamos al argumento más básico tiene que ver con que todas las personas en algún momento de nuestras vidas necesitamos ser cuidados históricamente esto ha recaído sobre todo en la esfera privada pero lo que de hecho ha generado que sea invisibilizado pero en realidad es un tema de suma importancia pública ya que en este contexto suele pasar que las mujeres han sido las principales cuidadoras el contexto latinoamericano también, el contexto de la región también nos demuestra que de hecho la constante precarización en torno a los cuidados es un tema crucial para cómo comprendemos la sociedad actual y también en el contexto chileno tenemos un contexto que, en donde tenemos un sistema económico que ha mantenido una precarización de ciertos elementos y más específicamente una precarización de ciertos participantes de esta sociedad entre ellos los que podemos mencionar podrían ser los tres como principales actores o principales receptores de los cuidados y actores que entregan cuidados también diría pero que son las personas mayores, los niños, niñas y adolescentes y también personas con algún nivel de discapacidad estos tres grupos han sido históricamente más perjudicados y podemos ver la precarización en ellos en distintas esferas yo creo que este contexto genera que efectivamente la importancia de regular los cuidados en la actualidad tal, bueno, para mencionar de hecho quizás algunos números como más concretamente porque eso es como el contexto general pero también los números nos pueden ayudar a dislumbrar esta problemática según INE y el Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia de hecho el tiempo promedio que las mujeres destinan al trabajo no removerado es de 5.8 horas mientras que en el caso de los hombres es de 2.74 horas en eso vemos una diferencia de hecho de 3 horas de diferencia esto implica que por ejemplo existe alrededor de 2.700.000 personas de 18 años o más que tienen algún nivel de discapacidad cuidados que siguen recayendo en las mujeres también podemos hablar del hecho de que la dependencia y la discapacidad en general se ha visto en las investigaciones que ha sido frecuentemente encontrada entre los grupos de personas mayores entre hogares de menores de ingresos y donde las mujeres son las principales cuidadoras nuevamente en Chile el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados representa un 25.6% del PIB lo que es bastante de hecho y si vemos en estos grupos que mencionaba anteriormente podemos decir que las personas mayores representan en Chile hoy en día 3.700.000 personas aproximadamente de las cuales de hecho un 30% de esas presentan algún nivel de dependencia incluyendo dependencia severa y esto nos implica un tema de que ahora tenemos estos porcentajes y estos números pero todo esto va a ir creciendo como pronostican todas las estadísticas hoy en día si queremos avanzar como sociedad chilena a una sociedad en donde somos más equitativos en temas de género y también regulamos por otras desigualdades entonces creo que preocuparnos de la regulación de los cuidados es crucial creo que solo reconocimiento del derecho al cuidado y la creación del sistema son grandes avances estos avances son cosas que veníamos esperando desde las ciencias sociales debo decir que en varias investigaciones ya se estaba ahondando un poco en la necesidad de este sistema así que eso quisiera destacarlo pero también es un trabajo que es a largo plazo y que eso va a implicar de muchos años de constante actualización y por tanto trabajo que va a implicar de muchas generaciones que van a terminar aportando en esto algo que quisiera destacar es cómo el cuidado es definido en este documento se demuestra, se habla del cuidado como un trabajo socialmente necesario se habla de que es algo que ayuda a la gestión, a la sostenibilidad de la vida y también se demuestra y se visibiliza que este fenómeno no solo ocurre dentro del ámbito del hogar sino que también ocurre fuera del ámbito del hogar y eso creo que es esencial se destaca también el tema del bienestar biopsicosocial se habla de la vida social, de las familias pero también me gusta mucho que se habla de la vida en comunidad y creo que también es un culto importante destacar de hecho del hecho de que tiene un apartado de diagnóstico en donde se releva el hecho de que históricamente ha sido un tema invisibilizado y subestimado entonces quisiera destacar el reconocimiento de la dirección sexual en donde las mujeres se han llevado la mayoría a la carga se habla también de la corresponsabilidad y no solo en términos de género además de eso se reconoce que se necesita no solo la implementación de una mayor cobertura disponible de servicios que es algo que también se habla bastante en las investigaciones sino que también se habla de la necesidad de una comunicación y una orientación de sus apóstoles o sea no basta nada con crear todos estos servicios si es que no son comunicados a la población y por último algo que quisiera mencionar como destacable de este documento al menos es el hecho de que se establecen los cuidados como el cuarto pilar de la protección social y creo que eso va a ayudar muchísimo a futuras generaciones la verdad es que esta pregunta me gusta mucho porque me da la oportunidad de hablar de ciertos aspectos que sé que no es que no estén en el documento si están de hecho pero creo que se podrían profundizar o trabajar de otra manera en primer lugar me gustaría destacar el tema de lo territorial se menciona lo territorial pero no se menciona tanto en detalle creo que y de hecho el poder comunitario que aparece mencionado en varias secciones pero de nuevo no está tan claro el detalle o con una mayor desagregación de qué es lo que se va a considerar por comunitario o cómo se va a trabajar algo que sucede también que es muy similar de hecho al tema de lo territorial tiene que ver con lo interseccional se menciona la interseccionalidad de hecho que es un concepto bastante antiguo desde la teoría social crítica de Patricia Collins y se menciona con ciertos factores se menciona la va, la entidad género la orientación sexual y la discapacidad y algo que me he quedado pensando es cómo la interseccionalidad no solo incluye esas categorías sino que hay más categorías que se podrían incluir por ejemplo en la raza, en la etnia, en la clase social hay tantas categorías sociales que están ocurriendo hoy en día y que generan una mayor inequidad y que se podrían incluir en este documento algunos ejemplos fueron los que mencioné pero creo que se podría repensar un poquito ese aspecto en cuanto a otro punto sería el hecho de que todas las personas necesitan cuidado y eso sí es mencionado en el documento pero, bueno, y se reconoce de hecho que necesitan de apoyo económico pero algo que me llama la atención es que quizás falta más desarrollo y más detalle en eso porque se menciona el ámbito económico como muy relevante pero creo que a la par debería también estar mencionado otras dimensiones de los cuidados los cuidados son un concepto multidimensional son un concepto multinivel de hecho involucran muchas instituciones muchos grupos, muchas comunidades distintas y creo que también por eso mismo es tan desafiante la generación de este documento entonces no solo quizás habría que incluir el apoyo económico sino que también se podrían incluir otras dimensiones como el apoyo emocional el apoyo, la asistencia física o incluso las interacciones positivas de las personas Por último, también quisiera mencionar el tema de las cargas de las personas cuidadoras creo que en otros países o en otros casos se ha incorporado esto se ha incorporado el hecho de ver cómo disminuir esa carga de las personas cuidadoras ya que a largo plazo puede tener repercusiones bastante lamentables para estos actores que tanto bien le hacen a la sociedad y creo que se podría incorporar un apartado con respecto a cómo tratar esta temática Así, también creo que sería necesario pensar a las personas que se menciona muchas veces cómo las personas necesitamos de los cuidados y quiénes son los receptores de estos cuidados lo cual creo que es crucial o sea, me ha parecido muy bien eso pero también creo que podrías destacar un poquito el tema de cómo estas personas también o grupos incluso son proveedores de cuidados también podemos pensar e imaginar políticas intergeneracionales por ejemplo Entonces, como para cerrar un poco quizás la respuesta a esta pregunta me gustaría mencionar cómo hacer este recordatorio en torno a cómo los cuidados son un fenómeno multidimensional que involucra a varias instituciones grupos, comunidades a la vez incluso varios espacios en la realidad Así, se debería hacer un trabajo que no solo en este proyecto de ley sino que se mantenga en los futuros gobiernos que vengan y que se incluyan los cuidados no solo en este tipo de documentos por ejemplo sino que quizás trascienda este documento en particular y esté incorporado en todos los departamentos los ministerios en todas las unidades a nivel social en el caso chileno en particular Creo que pensar experiencias comparadas es crucial para cualquier tipo de desarrollo de política legislativa que se esté considerando en el país Creo que de hecho nos falta mucho de compararnos con otros casos y ver qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal también en esos otros casos Algunos que puedo mencionar por ahora van a ser quisiera mencionar cuatro casos en particular El primero es el caso de Uruguay creo que Uruguay lleva la delantera el tema de cuidados llevan bastantes años trabajando en esto y también tiene una similaridad en temas de que es otro de los países del cono sur sabemos que efectivamente su población es mucho menor y geográficamente es también una dimensión mucho menor que Chile y muy distinta pero también podemos sacar aspectos positivos de sus legislaciones ellos tienen legislación con respecto a los cuidados y de hecho ven el cuidado como un sistema integral a nivel país además de eso incluyen aspectos sobre cómo cuidar a las personas que cuidan y creo que eso es algo fundamental que no estamos incorporando aún en segundo lugar quisiera mencionar el caso español el caso español de hecho también lleva en la delantera en temas tienen un tema de que las personas mayores están siendo la población de las personas mayores se ha incrementado en los últimos años y va a seguir incrementándose así que es algo que ellos están muy preocupados y cuentan con una serie de legislaciones que podríamos efectivamente revisar en este caso en tercer lugar me quisiera referir al caso de Reino Unido en el caso de Reino Unido algo que creo que es muy interesante porque además de tener algunas legislaciones con respecto a este tema creo que lo más interesante también tiene que ver con su enfoque comunitario creo que tiene que ver con la consideración de los espacios y cómo ven a los vecindarios más próximos como un lugar de acción en donde el Estado puede intervenir y donde puede generar ciertas políticas sociales que impliquen la mejora y la ayuda de estas poblaciones que necesitan de su cuidado un ejemplo muy concreto que puedo mencionar es el tema de la jardinería mientras que yo fui a mis estudios de doctorado en Manchester pude observar cómo habían políticas públicas que integraban distintas generaciones en torno a una actividad como la jardinería creo que es un ejemplo muy pequeño pero que puede generar grandes cambios por último quisiera mencionar también que en los últimos años han existido también esfuerzos desde Argentina en Argentina existe una gran cantidad de investigadores que están viendo el tema de los cuidados y que son grandes referentes en las investigaciones de las ciencias sociales y que también se está empezando a conversar este tema de cómo hacer un sistema integral de los cuidados en donde se considera el cuidado un derecho un trabajo y una necesidad así que creo que esos cuatro casos al menos son los que me gustaría destacar ahora como casos en los que podríamos estar viendo cómo están haciendo las cosas más allá de que obviamente pueden haber muchísimos casos más que mencionar pero creo que esos son algunos de los que quisiera destacar Por último quisiera destacar la experiencia desde las investigaciones que ya existen en Chile con respecto a los cuidados ya hace varios años que existen investigadoras increíbles que están avanzando en este tema y desde donde se pueden sacar ideas donde se pueden sacar ideas muy útiles para ver cómo enfocar los cuidados a nivel nacional por destacar solo algunos de los nombres porque la verdad es que hay mucha gente trabajando en estos temas quisiera primero obviamente destacar a Claudia Miranda quien es la persona que está a cargo de NICARE Instituto Milenio sobre Cuidados quisiera destacar también Herminia González quien ha trabajado con etnografías la relevancia de los centros de día y los comunitarios quisiera destacar también a Soledad Herrera y a Beatriz Fernández ambas han visto este fenómeno no tanto desde una investigación cualitativa sino que desde una investigación cuantitativa con evidencia a nivel representativo a nivel nacional o regional mientras que también Bárbara Flores ha trabajado bastante en temas de cómo estos temas de los cuidados se puede visibilizar en el ámbito laboral Patricia Retamal ha trabajado con el tema de lo rural y lo territorial ha observado como los cuidados también están allí y tienen una diferencia según el territorio que estamos observando y por último también quisiera mencionar a Javier Arrocel quien de hecho ha trabajado con temas de brecha digital hoy en día lo online y como comenzábamos esta entrevista también conversando sobre el tema de la pandemia efectivamente lo online ha transgredido nuestro día a día así que quisiera destacar también sus investigaciones en dónde incorpora esta dimensión también del online y cómo podemos utilizarlo Música